mmmm ah puta madre ehhh ok hay uno que se quedo solo? no, no esta solo vete, esto es que cambio mi mi jeringa por el hacha y podre matarlos con una jeringa lanzandola como si fuera un cuchillo vete, vete, vete vete, 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 vete vete, 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 vete sí, sí vete, vete vete, vete vete, vete 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 que y vete 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 divide ahora me gustaría tener el cuchillo o no ok Ah, maldita sea, me metí por el lugar equivocado Sí, sí, les dije, sé, la mierda se salió de la mano Se salió de la mano, yo no tenía nada más que Dwayne, podría haber sido a ninguno Espérate un segundo, hey Peckerhead, ¿qué estás haciendo? Find a la chica, no solo estén ahí Por qué no tengo un silenciador, por qué, por qué no Oh, si puedo ocupar la jeringa, oh, jeringa Ah, pero huevo me vio, maldición Ok, voy a recargar el checkpoint, pero por lo menos ya sabemos que la jeringa sí puede ser usada como arma lanzable Así que le vamos a dar con jeringa a todos los hueones que encontremos Lo otro que podría hacer es simplemente volarlos a todos en pedacitos, pero ¿Qué es posible? ¿Dónde coño está? Ah, ok, ahí Ya recuerdo, ya recuerdo ¿Qué es posible? No Adición Ok, vamos Quiero mi jeringa No, alemame mi jeringa Ah, cita, hay tantos aquí ¡Ah! ¡Bluh! Sí, sí ¿No?, ¿no? ¿Es este... ¿Está bien en Toria? ¿Esta, puede tratar de hacer eso? Uh, bueno, no sé, suena muy fácil Maldita sea, mi jeringa, ¿dónde está? Ellos están parados encima de mi jeringa Rápido, rápido, rápido Ahora es el pelotudo, camine, perfecto ¿Dónde? ¿Dónde está el fusible exactamente? ¡Hey, hey, hey! ¡Estoy hablando con ti, hombre! ¡Brrr! ¡Ay, el hueón no me deja rendir ni una cuestión como los policías! ¡Ah, bueno! ¡A la mierda! ¡Jesús! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vamos, pelotudo, que estoy acá! ¡A la mierda! ¡Ok! ¡Ascensor funcionando! ¡Uh, justo tiempo! ¡Victoria! ¡Hasta venga! ¡Gracias! ¡A la mierda! ¡Oh, no! ¡Puto Wade! ¡No! ¡Stop it! ¡Ohhh! ¡Oóóóóg! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, quédé muñe en mi mano! Oh, ¿viste eso? Esto se apribe como una salón, ¿no? ¡¡Lenni! Ha! Te diré qué, Lenny... Bore a que los adultos compran esto. ¡Oh! ¡Eos chicos, espérjense, ¿eh? ¡Buen trabajo, Lenny! ¡Buen trabajo! Ok, puedo tener una Zugg No tengo mi jeringa Oh, cuchillo ¿Te crees que eso? Nosotros deberíamos salir de aquí ahora No se no. Nos sabíamos de eso Hace mucho tiempo, así que relajad ¿Ok? Oh, come on Tiene que jugar, se va a detener justo aquí ¿Por qué no tengo silenciador? Ok, ese huevón encuentra esa pared Demasiado interesante como para preocuparse De nada más Lo único es que ya no tengo mi cuchillo En fin Ok, dos pelotas más Ok, ahí tengo Otro cuchillo ¡Yup! ¡Ah! ¡Change, caba! Ok, ninguno de esos idiotas se está yendo Solo va uno ¿Dónde me quedó mi cuchillo? ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah, conyo! ¡Ah! Ah, maldita sea, este huevo me dio Ah, bueno, también funciona. ¡Violencia! Me dejó puntaje negativo para no variar Ok, como sea lo que necesito está aquí, ¿no? ¡Tarán! Ya pillé a Wade Eliminate Wade, así de simple Ok Puedo hacer eso, eso es básicamente lo que hago todo el tiempo, eliminar huevones ¡Vistoria! ¿Dónde mierda están? ¡Ah! No hay otro lugar por el que puedo... Están todos escondidos ahí ¡Ah! 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 Mejor desde ahí arriba ¡Ah! No quiero ir a ponerme a tiro de todos, pero... Creo que no me queda otra Creo que no me queda otra Puta que están bien escondidos ¡Ah! 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 No sé por qué no podía activar el disparo! ¡Ah! ¡Ah! No, no! No, no! cracked Anducky No, no! En la 104 birth a menudo El oh hope South Dakota you're a long way from home with the Jason Borges Jason I got wood man why do I have wood what veteran Good Samaritans Face off Mercenary Subtle injection Esa la estaba haciendo pero perdí mi jeringa Mastery Rosewood Supongo que Mastery lo saco Si encuentro todos los ítems Y hago como todos estos desafíos En fin Qué cagada de auto Tiene este Wade Y vamos a ir a Dakota South Dakota Ah, era Buscar al Tulalacia Lenny Hijo puta Lenny Flimtex Lenny Jejejeje ¿Qué diablos hará Dakota? Oh Diana Flimtex Lenny Flimtex Lenny Flimtex Welcome to South Dakota Ahí está el hijo de puta de Birdie Jejejeje Está gigante Gorila sin pelo ese ¿Vale? Uh oh, Birdie. Oh, Birdie. You think I can't make a simple trace on your phone call? Oh. Jade. Who's Jade? Fuck you, man. Oh, that... Oh, no, that's the wrong answer. Damn, I love this country. The man can become anything he wants to be, as long as he's got the brains and the cojones. Cojones! Okay, 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 I see some low-level agency bitch. The agency? Are you telling me the agency's connected to Victoria? Yeah! Uh-huh! There we go. These are very dangerous people, man. If you screw them over, they will find you. But if you let me be the middle man... Can't you see if it meant enough to them to send a fucking hit, man? Don't you see? She's gotta be worth millions. Millions. I'll take my chances. Oh, you're good this time, birdie. You've been very useful. But if I see your weasel face again, I will bury you right here next to the Founding Fathers. I can promise you that. You know I will. I'm cool. I'm cool. I'm cool. You want to call me out of reaction? Well, you've got another thing coming, man. I've got a suppressor for you. I've got a suppressor for you, yeah! Because I'm full of bullshit! In fact... I've got a suppressor for everybody. And, well... Uh... Now the bad guy knows that Victoria is connected to the agency. And he gave him a little diarrhea, I think. And the other guy continues to be a gorilla without hair, for some reason. It's like a big show, but deformy. With the face of Danny Trejo. Ok, now we're in Hope. Great pulse of fire! Lennie! Limp dick Lennie! Hey! Parte 2! Get to the bartender? Todavía estoy vestido de cura, sí. Jesus loves the little children! ¿Y por qué tengo que ir donde el bartender? No sé si realmente necesito... Ok, puedo entrar por ahí. Bueno, ¿qué es esto? Esto debería provocar una reacción. ¿Qué le da? Hey boy! ¿Es algo que puedo ayudarte con? ¿Dónde vas a obtener las reglas, hombre? Solo esperando por mi asociado. Ah! Ok. Esa cuestión apaga la... Ay, no puedo entrar allá porque hay... Matones. Eh... ¿Qué pasa si apago...? ¿Qué diablos? ¿Qué estás buscando, extranjero? ¿En problemas? ¡Oh! 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 ¿Qué puta es ese tipo? ¡Pussy biker! ¿Pussy biker? ¡Oh! ¡Ballroom blitz! ¡Yeah! ¡Hajaja! ¡Clear in the air! ¡Nos están todos sacando la cresta! Jahrejaja ahora ¡Ahí hay evidencia! ¿Qué más hay? ¿Una escopeta? Ok, eso no está nada de mal Bartender ¿Qué onda? ¿Por qué la tienen conmigo? ¡Es el nombre de la iglesia! Ay, tengo un paso, pero el paso no hace nada Ah, no me fijé que agarré la escopeta por accidente ¿Qué? ¿Por lo que veo voy a tener que agarrarme a puñetazos para llegar hasta allá? ¡Oh, ya basta! Conmigo no se la pueden, maldito borracho ¡Oh! ¡Billspike! ¡Oh, es un...! ¿Cómo se llaman estos cosos? ¿Dónde uno va poniendo, va clavando papeles? ¡Oh! Ok, bartender ¿Puedo tirársela a la cabeza? Uh, no, no me dejan Ok, bartender ¿Por qué? ¿Aros? ¿Qué? ¿Qué? Los locales te tratan bien. ¿Por qué te salgas a la venta de la arma de McGarman? Porque te tengo un pequeño presente. ¿Eh? ¿Quién es el diablo de este Birdie? Hijo de la yoma. Specialist. ¿Signature kill? Oh wow, hay un montón de cosas que... ...agarrar en este nivel. Ah, bueno. ¿Quién es esta? ¿Será esta Jade? ¿Estás Jade? ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! El tipo tiene una mano a Elim. Oh, esa hueá vale millones. Así que realmente necesitas ver esto. ¿Qué? Es un hermoso. De una vieja conexión. Ha estado fuera de la red por un par de años. El codename Birdie. Ha, ha. El codename a un hombre Birdie. No es malo que fue fuera de la red. No es malo. ¿Qué diablos? Birdie, hijo de la gran puta. Tenemos un problema mutual. Birdie, hijo de la gran puta. Tenemos un problema mutual. Puta Birdie, la puta que lo remilparió 20.000 veces La pelea de Bart fue como súper estúpida Bueno, ¿y cuál es el regalito de Birdie? Oh wow, la textura de la cara está súper bien hecha No Mis putos silver ballers They're not for sale, son They're mine Not unless you've got a receipt I could just take them You don't look much like a bee It wouldn't be stealing ¿Qué? ¿Qué chucha que le pasa? Let's, 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 let's let it En fin Let's see what you've got ¿Una competición de disparos o algo? Devuelve mis putos silver ballers ¿No puedo robármelas mejor? No No Uh, if I didn't know any better I would say that you're trying to provoke me Metal pipe ¿Qué chucha que le pasa? ¿Qué chucha que le pasa?